¿Qué tal? Soy Roy. Vamos a empezar una rutina de dominadas, no se love y dips. Pura calistenia aquí en Barras Praderas, banda. Roy Calistenix. Enséñale. Cinco. Uno. Dos. Tres. Venga, Roy. Cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diez. Diez hizo diez. Vas, Coco. Vas, Coco. Vas, 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 pero en breve. Por aquí, madre. Cinco. Uno. Dos. Échalo, papi. Venga. Vámonos, pai. Estamos listos. Uno. Dos. Échale, papi. Tres. Sí se puede, muñeco. Cuatro. Limpios, limpios. Échale. Cinco, cinco. Hizo diez. Están perros, ¿no? Están perros. Venga, gordo. Sí, gordo. Mamá. Sí. Venga, venga. Venga, Benjamin. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Échale. Sí, madre. Sí, madre. Sí, madre. Uno. Dos. No te fundas, madre. Es con fe. Es las que hacías en el anexo. Enchanclado, mamá. Sí. Por ahí eres padrinito. Venga. Diez. Vamos a siete para ir subiendo de leve. Va. Pero rápido. De a diez, ¿no? Para allá que se fundan porque el video se hace rápido. Va, chaca. Se hace largo el video y la banda se aburre. Venga. Échale, chaca. Manden a sus hijos. Ya les dije. Cámara, carnal. Manden a sus hijos. Vean, aquí se distraen. Dejan de estar cuereando, de embarazar moscas. Se vienen un rato a esculpir su cuerpo. Vean, puro chavo de dieciséis años. Uno. Dos. Tres. Vean al chaca, dieciséis años. Cuatro. Cinco. Puro músculo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien, va, Roy. Diez. De volada, Roy. Simón, va para que se apuren. Juntos, juntos, juntos. Bueno, ya te rebasó. Seis. 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 Ocho. Nueve. Diez. Hasta arriba. Uno. Hasta arriba. Échale, Coco. Dos. Échale. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Sí se puede. Échale. 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 Échale, Coco. Siete. Siete, Roy. Ocho. Ocho. Dos más, Roy. Ocho a hoy, ¿no? Sí. Ah, ocho. Faltan dos. Nueve. Nueve. Échale, Coco. Te faltan tres. Échale, Coco. Échale, Coco. Te faltan tres. No te dobles. Cámara, Coco. Venga. Esa. ¿Qué pasó, Coco? Diez. Vas, Chaka. Vas, Velja. Venga, venga. Venga, chico. Bien, Coco. Venga, más Coco. Venga, más Coco. Pues es que tú te pusiste el Coco, ¿sí o no? Sí, güey. Va, la última. Venga, diez. Bien hecho, Roy. Quítate la playera para que vean a chele el músculo. Quítate. 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 Va, uno, dos, tres, cuatro. Son diez. Cinco, seis. Venga, venja. Siete, ocho, nueve. Venga, Chaka. Diez. Va, venja. Con fe. Qué mal chocho, papi. Son los que hacías en el anexo, padrino. Chismoso. Dos. Échale, échale. Échale, Chaka. ¿Cuántos llevas? Dos. Échale. Saca diez. Échale, venja. Llevas uno. Nada, yo me quedé de noche. Échale, Chaka. El huevo, venja. Abajo tienes el perro, Chaka. No lo vas a pisar. Tres. Échenle juntos. Sí pueden. Échenle. Venga, güey. Échale, Chakita. Échale, Chaka. Ya salieron, güey. Ya nomás seis. Cuatro. Échale. Ya no te pares. Cinco. Cinco más. Échale, venja. Échenle, que si el video ya lleva cinco minutos... Quítate la playera, Coco, para que ahorita al final... Quítate la roda. ¿Cuántos llevas, Chaka? Seis. 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 Échale, Chaka. Siete. Tres más, Chaka. Tres más. Venga, Coco. Échale, Chaka. Tres más. Tres más. El último me bebegué, güey. No, no mames. No, no mames. Mi sorbilla se pegó. No, no mames, güey. Tres más, Chaka. Míralo. Échale, Chaka. Tres más. Ay, verga, perro. Échale, gordo. Échale. Échale, gordo. Tres más. Cómala, güey. Échale. Tres más. Venga. Tres dos, güey. Fuga. Uno. Uno, uno. Ya no te pares, papi, que duela. Vean, al coco. Eh. De pura calistenia. Dos, a huevo. Dos, a huevo. Uno, dos, tres. Échale. Cuatro, cinco, seis. Cortito, güey. Cortito así. Seis, siete. Ocho, nueve, diez. Bien, güey. Bien, güey. Bien. Mira, y chequen y voilà. Puro coco. Pura cremita de coco. Ven, ja, quítatela. Vuelatela. Vuelatela, vuelatela. Póngatela. Vuelatela, sí, sí o no, Roger? Sí, a huevo. Chéñale. Tutocayo, el rover, también el Roy. Mira, bien chupeteado, no mames. A ver, güey. A ver, a ver. Con los mosquitos, güey. Con los mosquitos. No mames. No mames. Si era bien arañando las dos. No mames, si era sexo, no la pasión de Cristo, güey. No mames. Vuelatela, Roy. Quítatela. Quítate, la pusiera es el profe, eh. Último cinco. ¿Ya le corto el video? Último cinco. Último cinco, güey. Échale, pues. Último cinco ya. Córrele, porque ya son seis minutos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. ¿Qué fue esa bandida que te dejó así? Esa bandida. Muy 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 muy. Un día, sí, sí, había llegado a la prepa. Me vi a la ventana. ¿Cómo dice? Ah, están muy cabrones los de esos vampiros, eh. Ja, ja, ja. Son los mosquitos. Dices que me fijaron los mosquitos. Estamos bien. Bien, bien. Están abiertos. Y ya con eso terminamos la rutina, Coco. ¿Cómo te sentiste? Mamado. Ah, sí. Con eso, practiquenla tres veces a la semana, ¿sí o no? Mira. No se la jalen, diles, ¿cuántos años? No se la jalen. Estudien y trabajen. Estudien, trabajen y no se la jalen. Coman agua de coco y frutas y verduras. Pura agüita. Pura agüita. Saludos, Valle del Chaca. Ay, 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 ay. Chao.